Esta llave y desde ahora comienza el reto y tienen una hora para prepararse. Desde ahora, ya los espero sobre la pasarela. ¡Sabelo! Te voy a hacer la misma carita. ¡Sabelo! Con la bota te ha ganado. ¿A la gira? Se ven pésimas, me encantan. Esta ya es como... Queremos ganar, queremos ganar. Sí, echarle todo nomás. Luis, callate, me va a tapar la barba. ¡Pangalte es terrible! Anda a afeitarte el tiro, afeítate el tiro. ¿Nos vamos a afeitar? Sí, para que parezca realmente una mina. Lo hacemos por el equipo, ¿no? Sí, afeítate, afeítense los dos. No me gusta. No me gusta. ¿Qué es la bota? ¿Qué es la bota? ¿Qué es la bota? Señora, ¿sabes bailar como Shakira? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es Shakira? Yo no sé. No, al raya está ello. ¿Nació ello este niño? Nació ello este cabro. ¿Las pestañas también? Todo. ¿Todo? Oye, bueno, me va a dar un escopete. Bueno, me va a dar un escopete. ¡Ay, amiga! Yo le mire a la espalda. ¡Qué malista! ¡Fran, te morí esto! Es que no lo he visto realmente. Me voy a dejar el ojo. ¿Ya te han puesto las lentillas? A ver. ¡Oh! ¡Ay, hermano! ¡Qué herida! ¡Isabelo! ¡Gracias! Vamos a ver. ¡isco, primero! ¡Gracias! ¡Suscríbete para este aspecto! ¡As vos, lo ajo! ¡Si, lo ajo! Gracias.